Música Bienvenidos a público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí es el videochuchil En un nuevo video para Cinemania Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con un nuevo video para el canal Este día vamos a contar una historia De terror, ¿no? De miedo Que estos güeyes ya están cargando Porque aquí hay mucha producción, hay mucha gente trabajando Y ya estás editando esa madre Así que bueno gente, vamos a contar la historia de It La película que salió en 1990 O miniserie, como lo quieran ver Yo digo que película, yo digo que sí Yo no existía en ese tiempo Así que bueno gente, es una película muy entretenida Y muy terrorífica que a mí me traumó Así que vamos a escucharla ya por la huella Ya la pusiste güey En la escena inicial vemos una niña pequeña llamada Lauriani, montando alegremente Su triciclo, así bien contenta Bien feliz, cuando su madre nota Que se avecina una tormenta y le dice Que entró a la casa, antes de que la niña Lo haga, oye las risas de unos niños y un Payaso, se da la vuelta y ve a dicho payaso Quien juega con ella para traerla Más tarde su madre sale a buscarla Y horrorizada la encuentra muerta En 1960 Bill, Ben, Beverly, Richie, Eddie, Mike y Sten Un grupo de niños amigos llamados El Club de los Perdedores Comienzan a tener encuentros individuales Con el asesino de los niños y adolescentes Un monstruo capaz de cambiar de forma física Al que los protagonistas llaman eso Que principalmente toma la forma De un payaso que se hace llamar Pennywise El payaso bailarín Sí, ¿por qué él baila? No creo que si se llamara el payaso Saltain, pues saltaría, ¿no? Yo digo que sí Sus encuentros personales se intensifican Cuando la criatura los amenaza con matarlos En el álbum de fotografías del padre de Mike Incitados por el deseo de venganza De Vilas a Pennywise Por haber asesinado a su hermano menor George Los perdedores descubren que la guarida De esos se encuentran en las alcantarillas Y deciden entrar para acabar con él De una vez por todas Henry Bowers Un chico matón de la escuela Y sus dos amigos Victor y Belch Sigue de los niños hasta las cloacas En un intento de vengarse Por la vez ganado En una batalla de pedradas Belch y Henry dejan atrás a Victor Quien es asesinado por Pennywise Stan, quien se separó involuntariamente del grupo Es atrapado por Henry y Belch Pero son atacados por el payaso Siendo Belch devorado frente a Henry Stan consigue volver con sus amigos Y los siete niños son atacados por eso Pero logran defenderse formando un círculo Eso con la forma del payaso Pennywise Atrapa a Stan Mientras intenta comérselo Eddie le desfigura el rostro con su inhalador Lleno de ácido Causándole al payaso un terrible dolor Y aprovechando la distracción Belch le dispara pendientes de plata Y le da en la cabeza Pero antes de poder matarlo Eso ingresa en un desagüe y escapa Los niños comienzan a discutir Si el monstruo está realmente muerto Al salir de la escantarilla Los siete niños hacen la promesa De que si eso regresa Ellos también regresarán Viéndose como niños Por última vez Si, si, si Y ya después En 1990 Mike Hamlum El único del grupo que sigue viviendo en Derry Llama a sus amigos Tras el asesinato de Laurie Annie La chica que les dije hace ratito Si se acuerdan Al principio se lo dije Stan Quien recuerda El intento de matar a eso Hace 27 años Y temiendo lo que puede pasar ahora Se suicida cortándose las venas Escribiendo It en la pared Cuando los amigos Ya adultos Regresan a Derry Cada uno tiene un reencuentro Con Pennywise Harry Bowers Quien está internado En un manicomio cárcel Escapa bajo la influencia De eso Para matar a sus enemigos Harry ataca a Mike En un hotel En el que Él y sus amigos Se habían instalado Y lo hiere gravemente Pero accidentalmente Hace lo mismo consigo mismo Y también muere Internado en el hospital Ya después Internado en un hospital Mike le da a Bill Los pendientes de plata Que usaron contra eso En el pasado La esposa de Bill Audra Es secuestrada por Pennywise Y este la deja En un estado catatónico Por las luces de muerte Bill, Richie, Beverly, Eddie Y Ben Regresan a las colacas Para matar a eso De una vez por todas Ellos entran a la cueva Y ven a la verdadera forma De Pennywise Que es una gigantesca araña Así bien grande Así muy enorme Ben, Richie y Bill Son paralizados por sus luces de muerte Que están en su corazón Pero Beverly Salva a sus otros tres amigos Disparando a las luces de muerte Y finalmente matan a eso Arrancándole el corazón Al salir Se llevan el cuerpo de Eddie Y rescatan a Audra En el epílogo Concluyendo con una nota positiva Richie regresa al espectáculo Ben y Beverly Se casan Y esperan un hijo muy guapo Mike se recupera Sonamente en el hospital Y Bill ayuda a Audra A recuperarse De su estado catatónico Con Silver Su bicicleta De cuando era niño Al terminar la película La risa tenebrosa De Pennywise Se escucha por última vez Bueno gente Espero que te haya gustado el video Si fue así Por favor Suscríbete al canal Activa la campanita Y también recuerda Pues compartir el video Créeme que si lo compartes En tus redes sociales Como Facebook Pues me estarías ayudando A mi bastante Porque ya casi llegamos A los 2000 Solo faltan 500 Pero pues ya casi llegamos ¿No? Y espero que lleguemos Antes de que se acabe el año Así que bueno gente También te recuerdo Que te puedes subir A otro canal Que se llama Su Chuchín Ahí nos vemos Estos nuevos videos Pero pues ya pronto subiré Este viernes Video nuevo Ahí el Su Chuchín Ustedes atentos Porque no les voy a dar La sorpresa Y bueno gente También recuerda Sígueme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram Ahí subo todos los videos También así que síganme Y bueno gente Y nada más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye